Felipe, buenos días. Un saludo muy cordial a ustedes y a todos los radioescuchas del municipio del Cambo. Vale, ingeniero. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Le comparto algunas situaciones para que usted nos dé su visión técnica como un profesional de la ingeniería civil. La interventoría dijo en la reunión pasada que técnicamente no es posible tocar los taludes porque se arriesga la estabilidad de la vía. Es más, dicen ellos que por esta situación no se ha podido avanzar significativamente. Y piden la interventoría no autorizado la construcción de los muros de contención, esto relacionado con el diseño para no tocar los taludes. Pide unos ensayos adicionales para darle estabilidad a los sectores aledaños a los muros de contención. Argumentan ellos también que esa zona que les correspondió es la más montañosa y que además pues el problema geológico que se presenta y que todos conocemos. La interventoría dice en ellos pues está de acuerdo con el contratista para que se salte la zona de los muros y continúe con otros tramos donde no los hay. Sobre su percepción, porque uno mira en la otra parte que es de ingeniería de vía SAS, que ellos ya comenzaron a remover los taludes sin ningún inconveniente. Sobre esta situación, ingeniero Nelson, ¿qué podemos decir a nivel técnico en esta obra? Bueno, ¿qué miro yo? Ustedes me corrigen de pronto, no tengo mucha claridad, pero yo creo que la contratación de este primer tramo creo que fue a finales de 2017 o comienzos de 2018, ¿verdad? Sí, la obra inicia como tal a finales de agosto, digamos que es desde septiembre, este mes ya son nueve meses. Exactamente, por eso es la fecha de inicio como obra, pero el contrato como tal creo que se adjudicó mucho tiempo antes de esta empresa. Sí, señor, mucho tiempo atrás. En ese momento su grupo técnico de profesionales debieron haber revisado todos los estudios y diseños. O sea, tuvieron mucho tiempo para mí, para revisar y tomar las medidas que de pronto en este momento se están observando y tomando. Entonces, antes de iniciar la obra, antes del mes de julio, que me hice, agosto del año pasado, ellos ya tuvieron que haber tenido corregido todo lo que es, conjuntamente con la interventoría, algún percance en cuanto a corregir estudios y diseños. Entonces, ¿qué podemos decir? La zona geográficamente es complicada. Algunas peores que otras, eso es verdad. Sin embargo, la ingeniería está para resolver todo este tipo de situaciones y por eso hay obras en todo lado. ¿Sí? ¿Qué hay que venir hoy yo? Que de pronto empezaron al revés y no se ve experiencia en esta empresa porque uno siempre empieza la obra haciendo obras de estabilidad, de sostención de lo que se avecina. Y nosotros no miramos eso. Nosotros, bueno, pues yo qué miro, que no se ha baseado ni el primer baldado de cemento a una obra de arte, que son los muros de contención, muros de confinamiento. Vos Culver, pueden haber. Con eso se inicia una obra. Después se inician las obras de apertura, mejoramientos, colocación de geomembranas, geocelgas, no sé. Un poco de elementos, alcantarillas también. Pero yo creo que debe haber sinceridad en lo que está ocurriendo porque tenemos, como le puedo decir, de poder resolver ya de una vez con la verdad que es lo que está ocurriendo. Bueno, pues yo creo que de pronto hay una subcontratación, hay unos malos negocios internos por allá. Puede ser, estoy especulando. Sí. Pero es como muy extraño lo que viene ocurriendo porque se vienen dilatando las cosas, ¿no? Sí, es complicada la situación, no es muy clara, ¿no? Ingeniero. Usted me menciona, disculpe, pero usted me menciona y usted mira el otro tramo que está trabajando en la ingeniería de vías, sector del motilón hacia el tambo. Y mire que los manejos técnicos son muy diferentes. Ellos empiezan haciendo muros de contención, alcantarillas y ampliaciones de la guía. Y es lo que la gente mira. Y eso es, claro. Usted tiene que primero organizar, es como usted cuando se pone sus prendas personales. Primero se colocan las medias, luego los zapatos. Sí, entonces acá está haciendo al revés. Primero los zapatos y no veo cómo van a poner las medias. ¿Sí? Claro. Ya. Ingeniero. Bueno, el tema que tiene que ver con una póliza, o más bien con un permiso ambiental. Es decir, ellos dicen que la licencia ambiental de Corponariño, especialmente donde está el silo, tiene una dificultad. Y ese es otro de los motivos por los cuales también la obra está parada, está sin la autorización en esa situación. ¿Usted por qué cree que se sucede esto? ¿Por qué a esta altura del camino no se cuenta con unas licencias ambientales cuando la otra firma ya presenta todas las firmas ambientales previstas para el trabajo y el normal funcionamiento de la vida? Felipe, pues me acabo de enterar y preocupante porque cuando usted entra en un proceso de licitación, todo debe estar resuelto. Todo debe estar legalmente bajo toda la normatividad colombiana. Los proyectos sí deben ser flexibles y a medida del camino resolverse algunos asuntos de forma, más no de fondo, ¿no? ¿Y quién tiene la responsabilidad cuando esto sucede, ingeniero, en este tipo de obras? Pues la verdad es complejo, es complejo, pero cuando se suben los proyectos o se gestionan ante los entes o laberrantales, pues hay una serie de requisitos. En estudios y diseños le piden total, total, todos los elementos para soportar un proyecto de estos. Entonces, no sé si de pronto en la etapa de estudios y diseños se saltaron ellos o hubo rapidez en su revisión, no sé. Ya. Ingeniero, y el tema de los taludes en sí, uno no entiende por no conocer la disciplina, pero ¿qué tiene de relación un talud con un muro de contención? ¿Cuál es la situación allí? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, los suelos que están en este tramo son unos suelos muy inestables, son unos limos de baja complejidad y son unos limos malucos, digámoslo así en termina, donde sí se requieren unos tipos constructivos técnicos muy adecuados, ¿sí? Porque puede generar, sí, como dicen en estos momentos la interventoría o los constructores, pueden generar algún deslizamiento con mayor gravedad. Pero todo se puede hacer. Los estudios y diseños hacen un muro de contención con la experiencia de la empresa, que es lo que a mí me preocupa, que de pronto no están rodeados con profesionales idóneos para esta situación. Y no podemos ahorita decir, no hay estudios y diseños, y busquemos a quien en su momento lo hizo, porque yo debo tener en mi equipo de profesionales, personas para resolver, diseñar ahorita, en este momento. ¿Sí? Sí. Porque yo no soy el único ingeniero, pues, que hace días. No soy el único ingeniero que construye un edificio. Todos los que salimos de una universidad tenemos que tener las capacidades y las directrices para resolver cualquier tipo de soluciones para este caso. Ingeniero, ellos manifiestan también que en el tema del sector del Sanjón, se debe desarrollar un tratamiento diferente. Eso era evidente, es decir, por la misma falla que se presenta. Pero la reflexión en ese momento es como que si la estuvieran haciendo en este tiempo. Es decir, este sector, dicen ellos, se va a dejar de último, porque se va a buscar un método alternativo por esa falla activa. Pues, ¿usted cómo observa esta situación? Bueno, nosotros somos constructores y ejecutores, tenemos todo el derecho de no comprometer dinero sobre en sitios que son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar una estabilidad de mi proyecto. Los tramos, es verdad, van a ver no solamente el del Sanjón, sino otros que son críticos por fallas geológicas o problemas de deslizamientos o otro tipo. Entonces, uno dentro de su contrato, si no hay un diseño muy adecuado, entonces es preferible sí saltarse de esta zona, buscar una solución más adecuada, pero que sí se debió prever antes. ¿Sí? Sí. Una licencia ambiental como la que se necesita para el tema del silo y la planta de producción, ¿cuánto puede demorar? Es complejo, ¿no? Lo que es el manejo de licencias ambientales es muy riguroso aquí en Colombia a través de las minerías que se ven haciendo ilegalmente. Entonces, a raíz de eso, lo que es minería se aplica a todos los centros que tengan que ver. Entonces, una licencia ambiental es compleja, porque la rodean una serie de factores, el sitio, los derrames, lavado de maquinaria y equipos en la zona tiene que tener una serie de requerimientos. O sea, es compleja, pero sí se puede acondicionar y acordar de acuerdo a las normas de Colombia. El tiempo creo que está dado por él, que soy el necesitado y tengo que hacer y gestionar rápido y armar mi infraestructura como ella la solicita. Bien. Una cosita, incluso una planta de concreto no es del otro mundo ni complejo. Incluso a mí no me preocupa la planta de concreto como tal, porque usted puede tener las tolvas, toda la infraestructura, y si no tiene todos los suministros de medios y acopios, porque el consumo que va a haber aquí de arena, triturado, cemento, es impresionante. Entonces, de lo que se está hablando ahorita, la licencia es una pequeña parte, pero la infraestructura de una planta realmente es grande. En algún momento se montó allá el elemento que va a almacenar el cemento, pues eso no es nada. ¿Sí? Ya. Eso realmente es una cortina de humo, diría yo. Bien, ingeniero, frente a este tema, es decir, cuando no hay una licencia ambiental para el lugar donde se va a producir el concreto, y una solución y una alternativa es también que esta empresa piense en comprar el concreto, es decir, que lo puede comprar en la ciudad de Pasto, y como el camino no es tan largo, pues se puede aplicar así. ¿Es posible esta situación? No, totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas empresas no tienen su planta de concreto y lo que hacen es comprar el concreto. Usted se dio cuenta que ya varios, incluso la alcaldía del Tambo, llevó concreto de Pasto. Yo miré varios proyectos en el mismo casco urbano que han llevado concreto de plantas de Pasto. Entonces, si yo tengo un inconveniente ahorita con la planta, licencias y ese tipo de cosas, obviamente pueden contratar con varias empresas acá en casco urbano de Pasto que cuentan con buenos materiales y les podían suministrar el concreto. Esa sería una posibilidad de salida frente a esa situación, ¿cierto? Sí, me imagino que ellos pueden estar mirando costos, de pronto comprarlo y trastearlo hasta allá porque el transporte suma, pero si no están listos, tienen que comprarlo, mientras resuelven, porque de lo contrario, nosotros no podemos estar perjudicados por una estrategia por parte de los contratistas que no lo hicieron bien. Porque si a mí me contratan, tengo que resolver todo, ¿no? Ya, Ingeniero Nelson, usted que conoce sobre el tema, que ha trabajado también en esta misma vía, ¿usted considera que el hecho del mal estado en la vía, que en estos días, pero lógicamente por lluvia, por todo lo demás, ¿se justifica? No, no, la verdad no. Usted, mire, voy a hacer un pequeño comentario. Mire, que los elementos que otra vez ya son en asfalto, que tuvieron muchas decadencias en cuanto a diseños y todo eso, sin embargo, tuvimos que ejecutarlos. Usted se mira algunas anomalías y fue muestra para que estos dos tromos de acá se corrijan. Los diseños son acá en concreto rígido y las medidas de estabilidad de la estructura la estructura es muy diferente. Los contratistas que están trabajando ahorita son con mejores garantías para entregar una mejor calidad de obro. ¿Sí? En ese orden de ideas, entonces... Perdón, me están llamando. ¿Qué es la que estábamos? Perdón, me recuerdo. Ya, Ingeniero, estábamos hablando sobre la situación que... Ah, del mantenimiento de la vía. Se refiere al mantenimiento, sí. Uno como ejecutor, pues, obviamente tiene que tener la vía siempre en óptimas condiciones. ¿Por qué? En primer lugar, estoy moviendo mi maquinaria, mis boquetas. Necesito comodidad y rendimiento para ella. Dos, no debo dar un trastorno muy grande a los amigos transeúntes de la zona. Sí, o sea, es deber mío de mantener la vía siempre habilitada. Perfecto, y eso aplica para todas las obras, porque aquí estamos viendo que están abriendo, por ejemplo, para el alcantarillado y no les están dejando el espacio de camino a los transeúntes para que lleguen a sus viviendas. Sí, hay un manejo, manejo de tránsito, senderos, o sea, se debe dar una seguridad tanto al peatón como al vehículo. Ya, perfecto. Ingeniero Nelson, pues, estamos en comunicación para seguir dialogando frente a este tema. Mirábamos también que en la ingeniería de vías SAS, pues, ya hace la situación de su avance. Se le llama la atención en cuanto al mantenimiento de la vía y a la falta de comunicación. Es decir, ingeniero, la última pregunta que le quería hacer a usted es, ¿cómo una obra de estas tiene la responsabilidad de la comunicación, sobre todo cuando se hace el bloqueo de las vías, para todas las comunidades que están afectadas y los municipios que corresponden a toda esta zona del Huambuyaco? Bueno, cuando uno hace este tipo de proyectos, siempre se prevé rutas alternas y socialización y culturización de esto, ¿no? Porque uno genera impacto y lastimosamente las obras no se hacen de la noche a la mañana y van a generar siempre molestias. Pero si hay una buena comunicación, si hay una buena gestión, una buena organización, podemos salir siempre contentos todos. Y de eso se trata, que finalizados estos proyectos, todos salgamos contentos, contactos en territorio, gobernación, municipio, habitantes, ¿no? Bien. Traté de comunicarme con el ingeniero de obra de ingeniería de vías SAS. Me respondió y me dijo que él no podía ya dar declaraciones. Me dice que tengo que llamar a Bogotá en el tema de ingeniería SAS. Entonces, estamos bloqueadas por esa parte de información. Es decir, que la empresa bloquea, digamos, las responsabilidades de las declaraciones a una persona que está directamente responsable de la obra. Esa es una situación que nos llama mucho la atención. Sobre todo en el tema de comunicación. En los medios de comunicación, radio y televisión no han publicado mucho. Creo que dos comunicados han hecho llegar acá y no más. Yo creo que esta parte es importante porque uno debe realizar comités de obra semanalmente o máximo cada 15 días. Y si no quieren, pues hablar ante los medios, pueden enviar comunicados por escrito, ¿no? Y tener informado y al tanto de todo lo que está ocurriendo, pues, ante el avance de la obra. Vale, ingeniero. Y no sabemos que tiene unas ocupaciones ahora. Le agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Felipe. Un saludo a toda la comunidad del campo.